Todo lo que siento no lo puedo contener No creas que es fácil esconderme y no dejártelo saber Todo lo que pienso no lo puedo controlar Y así prefiero hacerme loco a estar demente de verdad Todo lo que tengo no te lo puedo conceder Y aunque no es mucho en realidad no es tan difícil de entender Todo lo que tengo, todo te lo entrego, todo te lo debo porque Recibo lo que me das, respondo con tu señal Respiro tu respirar, camino donde tú vas Recibo lo que me das, respondo con tu señal Respiro tu respirar, me quedo donde tú estás Todo lo que tengo, todo te lo quiero entregar No lo dejes nunca jamás Todo lo que duele puede ser que esté mejor Hay un dolor que es infinito y que hace parte del amor Todo lo que sueñas es en parte realidad Y aunque haya cosas más concretas como un sueño se nos va Todo lo que tengo te lo puedo conceder Y aunque no es mucho en realidad no es tan difícil de entender Todo lo que tengo, todo te lo entrego, todo te lo debo porque Recibo lo que me das, respondo con tu señal Respiro tu respirar, camino donde tú vas Recibo lo que estás, me quedo donde tú estás Todo lo que tengo, todo te lo quiero entregar No lo dejes nunca jamás No lo dejes nunca jamás No lo dejes nunca jamás